Para saber cómo participar del sorteo de abril, quédate hasta el final del vídeo. Hola amigas y amigos de YouTube, preparamos esta nota especial sobre arquitectura vikinga y te recuerdo que si todavía no lo hiciste podés suscribirte acá y si querés saber más novedades tenés que darle un toque a la campanita y por favor dale like y compartí este vídeo con tus amigos y amigas. Vamos a ver de qué se trata la arquitectura vikinga. Los vikingos eran guerreros provenientes de los pueblos nórdicos de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Famosos por ser grandes navegantes, entre los siglos VII y XI exploraron y atacaron gran parte de Europa Occidental, suroeste de Asia, África y parte de la costa nororiental de América del Norte. Hay pocas evidencias de las primeras construcciones estables de este pueblo debido a que utilizaban materiales naturales que se fueron descomponiendo con los años y no dejaron muchos rastros. Pese a esto, algunos restos arqueológicos conservados bajo tierra, tanto de barcos como de asentamientos, sugieren que los vikingos tenían un gran dominio de la ingeniería y la carpintería y permiten a los investigadores deducir cómo eran sus construcciones. Las casas vikingas se componían principalmente de madera y en menor medida de piedra y tepe. Se caracterizaban por tener una planta rectangular con una estructura de madera, por lo general de hasta 7 metros de ancho y una longitud variable de entre 15 y 80 metros. Las vigas del techo eran sostenidas por dos filas de postes longitudinales y por esta razón el espacio quedaba dividido en tres zonas, la parte central y dos partes secundarias más pequeñas y bajas. A medida que la construcción fue evolucionando, los postes pasaron a ser parte de los muros, por lo que los tres espacios se tornaron uno. Se estima que las dimensiones de los refugios dependían del estatus de los individuos que lo habitaban, por lo que las casas de los miembros más importantes del clan eran las más grandes y las que mejor amobladas estaban. En una de las islas de Noruega se encuentran las ruinas de un edificio de 83 metros de largo que por sus grandes dimensiones los arqueólogos atribuyen a un jefe vikingo. Existen algunas diferencias entre las construcciones vikingas encontradas en Dinamarca y las de Suecia y Noruega. En Dinamarca la estructura principal estaba compuesta por postes de roble, entre los cuales se disponían paneles de zarzo, un material de construcción empleado desde el Neolítico. Se trata de un tejido de ramas delgadas, en este caso de sauce y avellano, que se utilizaban como paneles de relleno para formar la pared. A esto se le aplicaba una mezcla de barro con estiércol que funcionaba como aglutinante, haciendo los tabiques más resistentes. Las casas de esta zona, completamente realizadas en madera, pertenecían a los jefes del clan. En el área de Suecia y Noruega, en cambio, se empleaba madera de coníferas que son más blandas. En esta zona, los muros estaban completamente realizados de troncos, juxtaponiendo uno sobre otro, uniéndolos en sus extremos mediante muescas para darle mayor firmeza. Según el largo de los troncos, sería el largo de los recintos, por lo que las casas de estas zonas tenían varias habitaciones independientes que se construían una al lado de la otra, formando un bloque. Las maderas se ubicaban sobre una fila de piedras que funcionaban como aislante del suelo, evitando que se mojen y pudran. En el exterior, postes inclinados afirmaban toda la estructura. Los techos a dos aguas eran realizados en paja, pequeñas tablas de madera o tepe. Para ayudar a mantener el calor dentro de la casa, se cubría el techo de tierra y sobre ésta plantaban hierba para evitar que se erosione. Los suelos generalmente eran de tierra batida, aunque algunos afirman que las casas más importantes tenían suelo de madera. En las casas rurales, un sector era utilizado como granero o para guardar ganado. Esto generaba más calor y permitía tener a los animales mejor vigilados. En el centro había un hogar que servía para cocinar y proporcionaba luz y calor. A los costados, bancos de tierra reforzados con mimbre recorrían las paredes. Estos servían como asientos donde realizaban distintas actividades cotidianas, pero también eran usados para dormir. En algunas granjas se encontraron edificios separados que funcionaban solo para realizar determinadas actividades, como herrerías o astilleros. En las aldeas danesas también se encuentran chozas de suelo hundido que se estima pudieron ser utilizadas como talleres para tejer, hacer cerámica u otros trabajos manuales. Por su parte, las viviendas ubicadas al centro de las murallas de las ciudades eran más pequeñas ya que no necesitaban espacio para graneros o para guardar animales. Uno de los mayores asentamientos vikingos encontrados se trata de la Ensenada de las Medusas en la isla de Terranova, Canadá, una aldea vikinga datada hacia el siglo XI, formada por al menos ocho edificios, tres viviendas, una herrería, un aserradero, un astillero y tres almaceles. El mayor de estos edificios medía 28 metros de largo y 15 de ancho y estaba dividido en varias habitaciones. Si bien la imagen tradicional que se instauró de los vikingos es la de guerreros violentos y sanguinarios, su brutalidad no fue mayor que la de sus contemporáneos sajones o francos. Recién a partir de las investigaciones de los años 90, se comenzaron a valorar otras características del pueblo vikingo, que tenía gran destreza para el arte y la tecnología, creando entre otras cosas, brújulas y mapas muy precisos para la navegación. Hacia el siglo XI, los vikingos sufrieron varias derrotas. El avance del cristianismo y su imposición como religión oficial disminuyó las incursiones escandinavas. Esto, sumado a la paulatina fusión con otras culturas, fueron factores decisivos para el fin de la era vikinga. Esperamos que te haya gustado el informe y no olvides comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal para enterarte de todas las novedades sobre decoración y arquitectura. Es gratis y nos ayudas a mejorar cada día. Gracias por llegar hasta el final de la nota. Si todavía no te suscribiste, podés hacerlo haciendo clic acá. Es gratis, nos ayuda un montón. Dale like y compartí este video con tus amigos y amigas. Y ahora sí, para participar del sorteo del mes de abril, tenés que estar suscrito, dejar tu comentario en este video o en los videos que te dejamos acá. ¡Gracias!